y de darnos información de primera mano sobre la oferta turística de cara a esta temporada de estival. Juan, gracias, buen día, ¿cómo estamos? Ricardo, ¿cómo te va? No, gracias a vos por el regalito de cerrarme. Justito, ¿viste? Pareció hecho a propósito. No, no es mi ánimo corregir, sino tratar de aportar la mejor información para que la gente sepa cómo son las cosas. Está, está. Y precisamente vos que sos periodista sabés que los medios de comunicación que nos gobiernan hoy en día no son siempre la mejor fuente de información que le dignan. Sí, sí, es cierto. Pero me decías que esos precios puede ser algún hotel, por ejemplo el Hotel Casino, pero no todos en las grutas. Sí, mirá, lo que es cierto, fíjate que la misma nota está diciendo que la hotelería todavía no ha fijado sus tarifas y habla de alguno que salió que no tiene conflictos, como puede ser el que mencionamos, que en realidad no tiene su actividad en la hotelería justamente. Pero lo que nos perturba y que llamamos la atención es la intencionalidad de una nota con títulos que no son realidad y con contenido que no son realidad, pero que sí causan mucho mal en cualquier destino. Porque lo pone en boca de los demás informadores, como en el caso de ustedes, diciendo, bueno, conviene ir, qué sé yo, a Europa. Y esto me parece que no es correcto en un medio de Río Negro sobre un destino de Río Negro que evidentemente no le tiene mucho cariño. Sí, está. Sé que son muy críticos siempre por tu ojo de buen cubero en la materia turística, pero también te imagino de cierto lado satisfecho, después de tanto pregonar, que he escuchado tanto, cuando durante tantos años hemos hecho tantas veces notas, comentarios, hemos coincidido en más de una reunión o evento, y siempre te he escuchado sobre las potencialidades de la región, de, bueno, has invertido siempre, le has puesto ganas en jundia, empuje. Pero digo, te imagino como mirando con cierta satisfacción, por ejemplo, esto que va a ocurrir el fin de semana, con la festividad de Sati, y ese lado del turismo religioso en Viedma, porque siempre reconociste esa potencialidad de este lugar, o estoy equivocado si voy por ahí. No, para nada, Ricardo, seguí tu campaña, me pareció fantástica, creo que se está poniendo en valor un potencial que siempre tuvo nuestra comarca, pero que siempre tuvo en los papeles, porque nunca tuvo la intencionalidad de desarrollo cierto, ¿no? Esta canonización realmente le da un contenido que va a arrastrar las decisiones que deberían haberse tomado ya hace tiempo, respecto a prepararnos para lo que significaba esto. Pero bueno, esto es lo mismo, otra noticia que vos difundiste hoy era la puesta en marcha de la planta potabilizadora, una gran cosa, evidentemente, pero esa planta, esa planta y todas las demás plantas que no se han hecho en la provincia, era para preservar uno de los principales recursos que es el río. Y yo pregunto si hemos hecho lo que deberíamos haber hecho para el río. Y hacer la planta millonaria me parece fantástico, aplaudo y seguiré aplaudiendo, pero no entiendo por qué no se reparaba una compuerta que se había roto durante 4 o 5 meses para que la basura siguiera yendo al río y que se siguiera descargando como se sigue descargando sobre el río toda la contaminación posible. Me parece que hay que ser más riguroso en las políticas y más riguroso en la transmisión y en la discusión de las problemáticas. Y hoy ustedes han tocado todos los temas, el otro tema, el ganadero turístico, un título que nunca tuvo la intencionalidad. Yo formé parte de la comisión inicial del ganadero turístico, me retiré cuando vi que el ganadero turístico era un bluff, una engaña pichanga. Entonces, yo lo que vos me conocés por duro, no es duro, es tratar de ser riguroso en el análisis para que la gente y los adictivos y todos tengamos los elementos justos para hacer las cosas como deben hacerse o preverse o planificarse como deben planificarse. Sí, lo del acueducto, siempre hemos trabajado ese tema del turístico. Hoy la lobería y Bahía Acrí tendrían que tener, no sé si resuelto, porque el tema del agua es todo un tema, pero tendría que haber llegado ya hace años. Es que nunca estuvo en la intencionalidad de que esto fuera realmente ganadero turístico. Esta es la realidad. La falta de rigurosidad en algunas de las políticas que se han emprendido, que la intencionalidad de los títulos son buenos, pero el contenido es muy endeble. Juan, como siempre un placer escucharte, un abrazo grande. Al contrario, Ricardo, gracias por ser mi amigo. Un abrazo. Juan García Belver, palabra autorizada en materia turística en toda la región norpatagónica, paso por nuestro programa.